Hola a todos y bienvenidos al día 14 de los vídeos navideños. Si es la primera vez que pasas por mi canal, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo preparo los conos para decorar la casa. El primer paso es meter los conos en agua tibia. En este punto los conos están tal cual como los recogí del bosque. Si vas a decorar con conos de la naturaleza, estos pasos los tienes que hacer, porque los conos por dentro tienen ramitas, tienen bichos, tienen semillas muchas veces y todo eso lo que quieres es sacarlo. Dejo que caiga bastante agua para que estén flotando y así poder removerlos bien en el agua. Cuando veo que están bien mojados, le voy a echar medio vaso de vinagre. Puedes utilizar el vinagre que tengas en casa. El vinagre lo que va a hacer es matar todos los bichitos que tienen los conos por dentro. Yo los dejé en agua media hora, pero cada 5 minutos les estaba dando la vuelta a los conos para que se vayan mojando bien y que entre el agua por todos los lados. Mirad todo lo que ha caído al fondo. Después de media hora los conos se van a cerrar, pero no pasa nada porque como los vamos a meter al horno, en el horno luego se abren otra vez. Pongo papel de hornear en una bandeja y coloco los conos. Precaliento el horno 10 minutos antes y los dejo 2 horas entre 150 y 180 grados. Los tienes que vigilar para que no se quemen y por eso de vez en cuando les tienes que dar la vuelta. Y aquí los tengo ya preparados para decorar. Los voy a dejar que se enfríen y luego voy a empezar a pintarlos. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Si lo que has visto te ha gustado, no olvides suscribirte. Es gratis y me ayudarías un montón en crecer con mi canal. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si te apetece, me encantaría que me sigas en Instagram. Cuidaros mucho, os mando un beso muy grande y nos vemos mañana. Si os toco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!